Hola que tal amigos de hogarre.com, nos encontramos con Diana y con Brenda, nuestras invitadas especiales, las perlas potosinas, en este especial de Día de Muertos. Comenzamos. Salías de un templo un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Comenzamos. Salías de un templo un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil, ya la más llorona que la Virgen la creí. Hermoso huipil, ya la más llorona que la Virgen la creí. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es maldirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es maldirio. Oh, 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 oh. No sé que tienen las flores y orona las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 llorona. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Y continuamos con nuestras invitadas especiales. Las Perlas Potosinas. Qué padre tema nos interpretaron, chicas. Muchísimas gracias por acompañarnos y por atreverse a todos, todas las personas que nos ven también van a estar anonadados con sus voces. Cuéntenos un poco sobre esta canción. ¿Cómo nace el gusto por la llorona? Bueno, este tema lo grabamos el año pasado, ¿verdad, Diana? Es el primer video que nosotras como Perlas Potosinas hacemos profesionalmente. Fue realizado con mucho apoyo de parte de compañeros potosinos, que también les encanta la música. Nosotras queríamos hacer algo alusivo al Día de Muertos. Y esta pieza creo que es icónica, es un ícono en esta tradición tan importante para nosotros los mexicanos. Entonces, era un año, noviembre pasado, en el que todos estábamos refugiados en nuestras casas por el tema de la pandemia. Entonces, quisimos hacerlo en memoria de todos nuestros seres y de toda la gente que se han adelantado y que tenemos la esperanza de volver a verlos. Entonces, gracias a Dios, tuvo muchísima aceptación este tema. Qué buena. Pues es cantado por muchísimos artistas. Y pues a nosotras nos encanta, nos encanta cantarlo. Realmente se siente. Y pues, ¿qué más? Estamos bien contentas de estar aquí con este espacio que nos han dado en hogarro.com. No, gracias a ustedes. Y cómo no iba a ser aceptado con dos voces tan hermosas, la verdad. Y cuéntenos un poco sobre su carrera. ¿Cómo nace las Perlas Potosinas? ¿Cómo descubrieron ese talento en ustedes? ¿Cómo fue de que, hey, cantas bonita, pero no mejor que yo? ¿O cómo fue? A ver, cuéntenos un poco. Pues, mira, desde bien chiquititas empezamos con el gusto por el canto. Eran eventos así en la escuela y nosotros participábamos individualmente, claro, porque ella es mayor que yo. Participábamos en festivales de la iglesia, patronales. Y nada, o sea, nos encantó esto de la música. La gente también nos respondió muy bien. Y fue como en 2010, ¿verdad, Brenda? Cuando decidimos nosotros, dijimos, vamos a hacer un dueto. Y empezamos presentándonos en la Feria Nacional Potosina. Hemos tenido diversos lugares en Durango, en Nuevo León, Saltillo, Monterrey. Entonces, la agarramos bien y bonito porque la verdad es que nos encanta, nos apasiona cantar. Cuando nosotros estamos cantando sentimos que se nos eriza la piel porque realmente lo estamos disfrutando. Y fue hasta 2017 cuando arrancamos con toda esta onda digital. Más que nada para subir nuestro contenido a nuestras plataformas digitales que ahí nos pueden encontrar. Estamos como perlas potosinas. Así es, el video este de La Llorona, que está padrísimo, para que vayan a verlo, está en nuestro canal de YouTube. Estamos como perlas potosinas. Muy bien, entonces ya saben, amigos, hay que buscarlas. Perlas potosinas. No hay que perdernos ese video que... No, no. Yo no me lo pierdo, la verdad. Ahorita lo voy a ver. Está fabuloso. Y cuéntenos un poco de cómo el público, cómo se han sentido tan acogidas por el público, de cómo la reciben en todos los estados que han ido. Cuéntenos un poco. Pues es muy bonito, es muy bonito tener realmente la aceptación de tu público. Más porque el género que nosotras cantamos es el regional mexicano y es un género que nunca va a pasar de moda, ¿sabes? Por los jóvenes, obviamente la gente más adulta, pues ya ellos les encanta este género y es precisamente lo que buscamos ver las potosinas. El seguir impulsando este género que no se pierda y que se herede de generación en generación. Claro, exacto. No, qué bueno. Muy bien, entonces continuamos con la siguiente canción con nuestras invitadas especiales Diana y Brenda Las Perlas Potosinas. Muy bien, entonces continuamos con nuestras invitadas especiales. No sientas las pequeñas cosas, aunque parecían o no importante, hacen más alemán al recordarte. Porque no pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Mas comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Ya estoy en un lugar Lleno de luz ¿Dónde hay dos de paz? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Extrañaré Tengo por segundo Como pensé en un segundo La vida es polvo Puede esparcirse en un momento Tan extrañaré en un segundo Tan extrañaré en un segundo Tan extrañaré en un segundo Ojalá Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más sorprendo que llegó tu tiempo Y que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un segundo Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Aunque te vaya bien Y cuando tardó que partir Espero verte aquí Te acercaré Tenlo por seguro Guau, qué melodía tan más hermosa Nos acaban de interpretar Muchísimas gracias por segunda vez Porque no, hasta casi, casi estaba lagrimeando Nada más me aguanté las ganas Y la piel se me estremeció La verdad Qué hermosa melodía Este, cuéntenos cómo Nace las ganas de cantar Yo te extrañaré Tercer cielo Mira, es un tema Que para ver las potosinas Significa mucho Este tema realmente Nos ha marcado Pues decidimos hacerlo En memoria de mi padre De nuestro padre Y de todos los fallecidos por COVID Porque es impresionante La cifra de muertos Que va Este, por este A causa de este virus Nosotras lamentablemente Nos enfrentamos Pues a la pérdida de mi padre Y quisimos hacerle Este tema tan hermoso Que yo creo que todo mundo Tenemos a quien dedicarle Todo mundo Tenemos a alguien ya Allá en el cielo Y esta canción realmente Habla de mucha esperanza ¿No? De que algún día Vamos a volver a A ver a nuestros seres queridos Sí, la verdad Invade Llena de emociones De recuerdos Al estar O sea, ahorita que la estaba escuchando Se me vino a la mente Mi abuelita Porque Porque Fue de las personas Con las que Yo viví Aprendí mucho de ella Ya estando en Jalisco Y literal Se me venían los recuerdos Por eso Me aguanté las ganas de llorar Pero Que hermoso tema Y Este tema Lo tienen En sus redes sociales Para que Toda la La gente De hogarri.com Vaya A visitarlo Y también De guste De esta hermosa canción Por sus voces Sí Este, claro que sí Está ahí en nuestras En nuestras redes sociales Está en YouTube Está en Facebook También en Instagram Y también ya está en Spotify Estamos como Perlas Potosinas Para que Para que nos agreguen Para que nos busquen Este, nos sigan Este, como Como bien comentas Es un tema Bien difícil Para nosotros Porque toca Las fibras Más internas De todo nuestro ser Porque es Fue la pérdida De un ser Maravilloso Para nosotros Que nos dio la vida Nuestro padre Y qué mejor Y qué mejor forma De homenajearlo Perlas Potosinas Esta también es una Una pieza Tan clásica La que nos van a interpretar Este, nuestras Amigas Las Perlas Potosinas Eh, continuamos Con Amor Eterno Así es Así es Bueno y esta canción Amor Eterno Es dedicada Para todos aquellos seres Que se nos han adelantado En el camino Y que háblanos bien Como seres de luz Desde allá Con todo nuestro cariño De parte de Perlas Potosinas Esperemos bien Que les llegue hasta el cielo De parte de Perlas Potosinas Tú eres la tristeza De mis ojos Que lloran en silencio Por tu amor Me miro en el espejo Y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu adiós Obligo a que te oí El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Tras miedo a estar dormida Que despierta Y de tanto que me duele Que no esté Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar en mi acta más Amor eterno Es inolvidable Tarde o temprano Yo estaré contigo Para seguir Amándonos No he sufrido mucho Por tu ausencia Desde ese día Hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo Tranquila Mi conciencia Sé que pude Haber yo Hecho más Por tu ausencia Oscura Soledad Estoy viviendo La misma Soledad En tu sepulcro Tú eres El amor Del cual yo tengo El más triste Recuerdo De Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolas Amor eterno Amor eterno Inolvidable Ya tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos 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 Amor eterno Amor eterno Amor eterno, eterno Amor eterno, amor eterno Amor eterno, eterno Amor eterno, eterno Amor eterno, eterno Gracias por el espacio que nos brindan, gracias porque impulsan el talento local, a nosotras nos da muchísimo gusto compartir nuestras voces en este espacio tan bonito de difusión, que sabemos que tienen muchísimos seguidores por su calidad de trabajo, por su profesionalismo, de verdad los felicitamos. Muchas gracias. Gracias por sentirnos tan acogidas y tan apapachadas como siempre nos sentimos aquí en Matehuala, nuestra segunda casa. Muchísimas gracias, hasta pronto y un aplauso a nuestras amigas Brenda y Diana Las Perlas Potosinas. Muchas gracias. Les mandamos un abrazo, muchos saludos de parte nuestra, a todo su público, esperemos que por ahí también nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en todos lados nos encuentran como Perlas Potosinas. Claro que sí, de mi parte, tienen un seguidor más. Bravo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, bye. Gracias.